del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre, bendito y alado. Queridos hermanos, estamos a una semana de la fiesta de la Eucaristía por excelencia, que es el día del Jueves Santo, ese día del año que reluce más que el sol, en el cual, mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, el sacrificio perpetuo de nuestros altares, la presencia sacramental de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Y también nos viene a la mente todo lo que en ese día va a conmemorarse. Cuando el Señor es entregado en el huerto de Getsemaní, después de una dura armonía, en la cual llegó a sudar sangre. Cuando nuestro Señor lava los pies a sus discípulos, asociándolos a la obra redentora, asociándolos a su misma misión. Pero, especialmente, como señalaba al comienzo, es el día de la instrucción de la Santísima Eucaristía y también del sacerdocio. Por eso, nosotros, todos los viernes, todos los jueves, hacemos, después de la Santa Misa, un acto eucarístico especial y una hora santa, intentando velar, como el Señor le pedía a aquel grupito selecto de discípulos que era el apóstol San Pedro, Santiago el Mayor y su hermano San Juan. Y que ellos, vencidos por el sueño, les costaba mucho ver al Señor. Nosotros queremos reparar, precisamente, aquella falta de delicadeza, pero también queremos que nuestra adoración al Señor sea una reparación de los muchos pecados que hoy se cometen, los propios y los de todos los hombres pecadores. Y, muy especialmente, en este día, la Sagrada Liturgia está destinada a los penitentes. Sabemos que el tiempo cuaresmal tenía, por un lado, pues, un protagonismo especial para los catecúmenos, lo tienen también en nuestros días, los que se preparan para el Santo Bautismo, lo tienen para los penitentes, para aquellos que se convierten en una mala vida y quieren volver a vivir, y quieren volver a vivir en comunión dentro del seno de la Iglesia. Pero nosotros nos asociamos dentro de ese orden, intentando renovar nuestras promesas bautismales y también hacer penitencia por nuestros pecados. Y por eso hoy la oración de Azarías al Señor en su cautiverio nos representan verdaderamente. Queremos ofrecer al Señor un corazón contrito y humillado. Y este es nuestro mejor sacrificio, esta es nuestra mejor ofrenda al Señor. Y muy especialmente al unirnos a Él en el santo sacrificio de la Misa. Que este corazón contrito, lo que es en definitiva toda nuestra vida, nuestras luces y sombras, nuestros anhelos y proyectos, esperanzas e ilusiones, pero también nuestras miserias y mediocridades, para que el Señor las purifique y nos remueve por su gracia. Y seguramente nos llama la atención el santo Evangelio, el Evangelio de la mujer pecadora que acude a la casa de Simón el fariseo para realizar un gesto verdaderamente conmovedor. Y esto pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, la sensibilidad exquisita de nuestro Señor Jesucristo ante los detalles de ese corazón arrepentido y generoso de la mujer pecadora. Pero también, como nosotros, tenemos que comportarnos con el Señor en el trato cotidiano con Él. Es decir, en nuestra oración, pero especialmente en la vivencia del santo sacrificio de la Misa, en la vivencia de nuestra participación en el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo hemos de tratar al Señor? Y aquí se nos da, sin duda, una catequesis, porque el mismo Jesús va poniendo de relieve todos sus aspectos que le echan cara de alguna forma aquí, que es el anfitrión y que tiene ese empacho, esa soberbia de pensar, si éste fuera un profeta, sabría quién es esta mujer. Es decir, que no estaba lo que tenía que estar. En vez de fijarse quién era Jesús y cómo había de tratarle, la luna madera murmura contra Él, intentar desacreditarla. Pero la mujer pecadora postrada a los pies de nuestro Señor Jesucristo, enjugándolo con sus lágrimas, secándolo con sus cabellos, cubriéndolo de besos, nos muestra un corazón arrepentido, penitente, pero también reposante de amor al Señor. Y Jesús, que es, como decía, totalmente sensible, escritamente sensible a estos detalles, quiere realmente darnos una lección de cómo en nuestra vida podemos pecar por desgracia, por nuestras concupiscencias, porque el demonio nos enreda, nos seduce y nos hace caer en sus labas para enfriar en nosotros el amor de Dios, la caridad, para que nos dejemos llevar por el egoísmo, por el ardor de la pasión, de los instintos, pero también porque el ambiente del mundo en el que vivimos, por desgracia, al alterar adorno bien establecido por Dios es cada vez más pestilente para el cristiano. Y entonces, todo pretende hacernos sucumbir en un abismo de pecados, de hedonismo, de placeres totalmente incompatibles con una vida recta según el proyecto de Dios. Sin embargo, tenemos la opción que el Señor nos da de corresponder con nuestra penitencia y que nuestra penitencia no sea un gesto seco, un cumplir, un dejar de alguna manera satisfecho por nuestros pecados, sino de poner todo el corazón y el empeño en él. En definitiva, tener la convicción de que con amor, con entrega, con esos pequeños detalles que tenemos con el Señor, podemos convertirnos de verdad, podemos dar un vuelco a una vida al margen de Dios y una vez por todas convertirnos y ponernos a seguirle con contundencia. a la mujer pecadora se le perdonó mucho, por eso amaba tanto al Señor. Queremos experimentar el perdón de Dios y Él nos lo da gratuitamente. Solamente hay dos condiciones mínimas que el Señor nos exige. El arrepentimiento sin fe en el dolor de nuestros pecados y el propósito de no volver a pecar. Y con esto podemos realmente conformarnos en que a pesar de nuestras miserias el Señor es grande y misericordioso con nosotros. Que este tramo final ya de este itinerario cual es mal sea una experiencia de gracia y misericordia de Dios que acudamos al sacramento de la manutencia para salir verdaderamente renovados y así poder participar en estos días santos que se acercan con el mayor provecho posible. Él del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.